Y como les decía, este año se retoma de nuevo Sol y Flamenca, ya pudimos disfrutar del desfile de Asafi, de la Asociación de Fibromialgia, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Y este viernes 3 de marzo, este que viene, el siguiente, en el centro de congresos tenemos el desfile de la Asociación Española contra el Cáncer. Se encuentra aquí con nosotros, una de las personas que componen la Junta Directiva, ella es Charo Montaño, y vamos a hablar un poquito del desfile. Muy buenas, Charo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien. Bueno, vamos a hablar de este desfile de Sol y Flamenca, porque sí que es verdad que en años anteriores la Asociación ha participado, hubo un parón, y este año de nuevo participa la Asociación, y a ustedes viene muy bien lo que se recauda, ¿verdad, Charo? Pues sí, la verdad es que sí, porque es un dinerito que siempre viene muy bien para lo que es todo lo que es la investigación, lo que es también para ayudar a las familias más necesitadas que tienen cáncer y no pueden trasladarse, o tienen que trasladarse a un centro hospitalario y se tienen que quedar en un alojamiento. Es decir, que el dinero va muy, muy, muy estirado para muchos sitios. Claro que sí. Bueno, pues este año este gran desfile de trajes de flamenca, ya saben ustedes que en Sol y Flamenca podemos ver, bueno, pues lo último de lo último de la moda flamenca. Desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos cuatro diseñadores, diseñadoras, son nobeles, vienen cada una de diferentes puntos de la provincia, ahí estamos viendo el cartel, y Charo, yo quiero que tú me lo digas, desde maestro de la costura nos llega a quién? Luisa Reyes, y es ganadora del premio Nobel del Puerto de Santa María de este año. Bien, bien. También tendremos... Son todas nobeles. Son todas nobeles. Sí, y finalistas del... Que han participado, claro, en algún certamen de moda, sobre todo en el Puerto de Santa María de este año. Y de Jerez también. Bueno, y la del puerto es Alba Zambrano, castigo finalista Nobel del Puerto de Santa María, Rocío Piñero. También. También, y... Y luego nos llega Telier Rosado, ¿no? Exactamente. Tenemos este año como novedad también, además de los trajes de flamenca que vamos a ver en esta pasarela con estos diseñadores, un desfile de Mantones de Manila. Sí, los Mantones de Manila, todas las personas que quieran donarlo para ese momento y que quieran que los modelos que van a ser, modelo de la Asociación Benéfica, Fuerzas Sin Límites, que su presidenta es... Estefanía, Jaramillo. Estefanía, Jaramillo. Ella lo puede llevar ese mismo día allí, ¿no? Exacto. O se lo da a alguna de las componentes de la asociación. Sí, sí, principalmente a una de las componentes de la asociación. Claro. Y ya nosotros nos hacemos cargo durante todo el tiempo hasta que se lo devolvamos de nuevo del Mantón de Manila. Claro. Y se puede, bueno, pues hacer un desfile también de Mantones de Manila. Chara nos ha dicho que será la Asociación Benéfica Fuerzas Sin Límites. Estefanía ha estado muchas veces aquí con nosotros en el programa. Ya saben que es una asociación que colabora muchísimo también con otro tipo de asociaciones, que también, bueno, pues organizan desfiles benéficos para ayudar a las personas más necesitadas de Sanlúcar. Y ellas tienen, bueno, pues una agencia de modelos y será esa agencia la que participe en el desfile de la Asociación Española contra el Cáncer y serán sus modelos la que desfilen todos estos trajes de flamenca. El donativo será solo de 5 euros, ¿no, Charo? Sí, solamente son 5 euros y se puede elegir, bueno, se puede ir a comprarlo en Elite Electricidad, que está en el Cabo Noval, Papelería Rocío en Montalivete y Joyería Hernández en la Calle Ancha. Perfecto. También a la Asociación Española contra el Cáncer, que nosotros vamos a estar, tenemos abiertos prácticamente todos los días, menos los miércoles, a partir desde la 11 hasta la 1 estamos allí y también vendemos las entradas. Y también en la puerta. Claro, el mismo día del desfile se puede encontrar en la puerta, ¿no? Exactamente, con el mismo importe. Igual, 5 euros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. Vale, ¿tendremos algo para amenizar, es decir, tipo barra o algo, simplemente tenemos desfile? No, barra no tenemos, pero lo que sí tenemos es, que no está puesto en el cartel, es a la presentadora, que es Fabiola Vega, y también tenemos la actuación en directo de Lindsay Fernández y Miriam Velázquez. Vale, perfecto. Ellos son del grupo Camino del Río, que siempre están colaborando con nosotros desinteresadamente y siempre nos están apoyando en todo lo que pueden. Claro que sí. Pues entonces Lindsay y Miriam va a estar también, para que disfrutemos todo de este desfile con un poquito de música también. y hagan las amenizas de la tarde también, de este viernes 3 de marzo a las 5 de la tarde, ya saben, Sol y Flamenca vuelve a Sanlúcar con este magnífico desfile. Y como siempre se dice que es de bien nacido ser agradecidos, hay muchos patrocinadores que han apoyado también este desfile y que Charo quiere agradecer su colaboración. Sí, bueno, pues desde aquí le agradezco toda la colaboración a todos los participantes, especialmente al ayuntamiento, que como siempre nos facilita muchísimo las cosas, dejándonos el Palacio de Congreso, y también a Colecciones Miarte, a Luisa Reyes, a Zambrano, en fin, a todos ellos y a muchas personas más, que también algunos dicen, no puedo ir porque es viernes, pero sí puedo participar con 5 euros y mi fila cero, pues queda para otra persona, que también se puede hacer así también. Claro, puede participar. Porque es viernes, exactamente, se puede participar con la fila cero, pagando 5 euros y no vas, pero bueno, es un donativo que hace a la asociación. Con la asociación, claro que sí, que como bien dice Charo, falta hacer, porque es una asociación que se dedica muchísimo a ayudar a todas esas personas de Sanlúcar, incluso de los alrededores, que padecen esta enfermedad y que necesitan un tratamiento, que hay veces que es costoso, sobre todo los desplazamientos, que a lo mejor no pueden, incluso tienen que estar varios días allí y tienen que tener un piso de alquiler, que también la asociación se encarga de ello, es decir, que es un dinero importante que viene bien a la asociación, ¿verdad Charo? Pues sí, sí, yo animo a toda Sanlúcar y a todo lo que compone Costa Noroeste y a las personas, si es que llegan al puerto, a Jerez y a todo eso, a que vengan y participen y que pasen un rato muy agradable y disfrutar y divertirse eso, viendo trajes de flamenca y además con la música tan preciosa en directo de Linsing y de Miriam. Claro que sí. Bueno, pues no se lo pierdan, viernes 3 de marzo a partir de las 5 de la tarde, donativo de 5 euros, ya saben que lo pueden comprar en Elite Electricidad, que se encuentra en el Cabo Noval, en Monte Olivete tenemos a Papelería Rocío y en Calle Ancha Joyería Hernández. Si no el mismo día del desfile, en La Puerta pueden comprar su entrada para disfrutar de nuevos diseños de trajes de flamenca para ir, bueno, pues viendo ya que nos vamos a poner para estas ferias. Charo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.